Continuamos disfrutando de este Súbete Mi Moto del día de hoy. Se viene la noche. Llega la fiesta este programa y para eso nos vamos a la Casa de Asturias. A la Casa de Asturias, que ahí hay un baile. Hay un baile que te pela la peluca, porque más de alguna debe haber. El trabajo está tranquilo, pero la movida viene de arriba. Los Reyes. Esta tenía mi madre pegada en la heladera, allá por a mediados de los 80 cuando viniera. Los Reyes de España. Estamos en la Casa de Asturias. Y arriba de esas escaleras seguramente debe haber... ¡Treme mundo, baile! Vamos a ver qué pasa. ¿Lo de Mabel? Lo de Mabel, acá estamos. ¿Qué es acá? Aquí me invito. Es la Casa de Asturias. Casa de Asturias, pero el baile es lo de Mabel. Ah, ¿organiza Mabel? Lo organiza Mabel, sí. Esa es la... ¡Uh! ¡Hola! ¿Vinó a quién vino? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Divino de vernos. ¡Qué gusto! Bueno, muchísimas gracias. Que en Perifollada que se vino con el... Claro que sí. ¿Cómo está el bailongo? ¿Veo que está...? Está lindo. Si querés pasar a mirarlo... Está cargadito. En este momento van a bailar algún tanguito. Ah, se está... ¿Y usted no tiene pareja? No. ¿No tiene pareja de baile? No, no soy sola. ¿Y si viene alguno y la saca, baila? Sí, cómo no. Ah, bueno, entonces, ¿para qué le... Patrón. Ah, está bien. Está sola la rubia. Ah, ¿sí? La señora son amigos de la casa. Ah, bueno. ¿Cómo le va? ¿Biene usted? Chica. La secretaria. ¿La secretaria de quién? La fotógrafa de la señora acá. ¿Porque usted es Mabel? Yo soy Mabel. Ah, pero hubiera arrancado por ahí. ¿Usted es la dueña del local, digamos? La dueña de todo esto. ¿La dueña del circo? Sí, la dueña del circo. Mire usted. ¿Para mayores de 40? Para mayores de 40. ¿Pero se pide la cédula a la entrada, no? No, no. No, se mira las caras, la edad. Hay chicos jóvenes también, ¿eh? Porque los tenemos que dejar entrar. Si vienen, los tenemos que dejar entrar. Vienen con los padres. Vienen con los suegros. Claro, los tenemos que dejar entrar. ¿Son futuros clientes? Sí, sí, sí. Vienen muchos chicos jóvenes. Como verás, mi personal es joven todo. Todo su personal. Mira, su personal. Qué bien. Así que vos sos secretaria de Mabel. Sí, y fotógrafa. Secretaria y fotógrafa. Claro. Y ella es la que me ayuda en todo. Porque hoy está bastante cargadito acá. Hoy está lindo, sí, ¿eh? Bueno, voy a pegar una recorrida por acá. Bueno, ¿me vas a sacar a bailar? No, me parece que me voy a divertir mucho. Mirá que soy sola, ¿eh? Ustedes están en un plan descontracturado, digamos. Sí. ¿Te metiste la peluca? ¿Te metiste la peluca? Los Oxford. De hippie, de hippie. Media hippie. Media hippie. ¿Vos de qué viniste? Y yo, ya me ves acá toda, ¿viste? Toda ahí de rata, toda. Yo solo acompaño. Yo solo acompaño. Solo acompaño. Sí, acompaño a todos, en todos lados. Esta es el juego de Mario durmiendo. Y vos a tu mujer. Mucha dama, veo poco caballero por la vuelta. Siempre pasa lo mismo. Siempre. Siempre, siempre. O sea que así en un simple pantallazo veo mucha mujer. Siempre. Y poco hombre. Bailamos sola, porque no vienen. Y si no vienen acompañadas, viste, chao, fuimos. ¿Cómo anda, caballero? Tranquilo, llevándola. Por lo que veo, hay mucha mujer y poco hombre acá. Sí, el hombre se cotiza en la bolsa, Rafael. Acá el hombre cotiza en bolsa, ¿no? Se cotiza en bolsa, sí, sí. Y bueno, estamos ahí, a ver si podemos encontrar algo para acompañar un baile. Va a llevar un rato, ¿no? Sí, que pasaba un momento de deleite, sí, está bien. ¿Un momento de deleite? De deleite, nada más. Nada más, distracción, nada más. ¿Cómo se está encarando acá en la Casa de Asturias? Por lo general, a la antigua, vos cabeceás ahí. Un cabeceo. La que elige la mujer. La que elige la mujer. Totalmente, en todo orden de la vida. Cuando la encara, ¿cómo la encara la cara de usted? Yo le digo, mirame a los ojos y si ves el futuro Mesías en mí, estamos saliendo juntos. Y me creen, ¿eh? ¿Esto lo trajeron ustedes? Sí, lo hice yo justamente. Es lluvia, digamos. Ahí va, va en la lluvia como antes, ¿viste? Como en las épocas de antes. Claro, lo único que falta es sacarle viruta al pisto, ¿viste? Porque no tenemos con quién. Che, qué problema esto de no tener... Horrible. No tener... No tener un... No se consigue nada. Nada. Nada de nada. Y acá donde está la banda hay una media cuadra aproximadamente, lleno de gente, pero lleno de gente bailando. Mirá que lindo, ahí como la... Como el caballero la toma de la nuca. Mirá que le... Excelente. Vamos a ir metiéndonos. ¿Cómo le va? ¿Se acuerdan de aquel personaje Gorostiaga del Negro Almedo que tenía la noche pintada en el rostro? Sí, yo soy la Bebota. Mirá, señora, sabe muy bien de lo que estamos hablando. ¿Es Gorostiaga? No seas malo. ¿Vos tenés la noche pintada en el rostro? No. Sí. Bordada. Bordada. Es otra cosa muy distinta. Como tú, más o menos. Yo soy un pequeño aprendiz. Aunque rompas la moto, vas a caminar igual. Al lado tuyo soy un pequeño aprendiz. No, jamás. Qué grande, maestro. Siempre lo de Asturias, siempre acá en la Casa Asturias. Muchas veces, muchas veces. ¿Con la patrona o es compañera? Obvio, obvio, obvio con la patrona. Mirá estas caritas. ¿Dónde es, Pa? Mirá estas caritas. ¿Estás cansado? ¿Eh? Tenés caritas de cansado. No, recién llegué. ¿Eh? Recién llegué. ¿Cómo le va? ¿Cuántos años, maestro? ¿Eh? 24. Sos la excepción que confirma la regla. ¿Qué te trae? ¿La señora te trae? Venimos juntos, sí, siempre a bailar. Venen juntas siempre a bailar acá. Porque no es un lugar para, es para mayores de 40. Exactamente. ¿Estás con el Botija? Es hijo de unos amigos de mi papá. Entonces, cuando vienen ellos, nos juntamos para bailar. Los acompañamos y venimos. Ah, yo pensé que habían venido juntos. Somos compañeros de baile. Compañeros de baile. No, me dice la señora que no viene contigo, que son compañeros de baile. Exactamente, sí, somos compañeros de baile. Porque vos venís con tu padre. Sí, así es. Vení con tu viejo a bailar. Sí. ¿Los domingos? Sí, los domingos. ¿Verdad qué bueno? ¿Acompañando a los viejos? Exactamente, sí. El temita de los championes, ojo, porque si te ve Mabel te saca para afuera. Otro señor que quiebra con el look y mete remera. Mirá el pelado. La tiene agarradita. Acá están las fans del grupo. Pegaditas al escenario, haciendo el fogo y siguiendo la letra, punto a punto. Una que explote toda Asturias conmigo. Y suelo. ¿Qué haces, rubia? ¿Bailando sola? Hay escasez de hombres acá en la Casa de Asturias. Hay muchas mujeres. Yo les digo a los hombres que los domingos, tempranito en la noche, ¿no? Que se arrimen a la Casa de Asturias los varones. Eh, no sé, que se arrimen los hombres. Si vos tenés más de 40, acá es tu lugar los domingos. Después de las 8 de la noche, arrimate. Haceme caso, tontín. Yo sé lo que te digo. Acá tirás el trasmayo y sabés lo que es. Después suerte el pila. ¡A la cancha! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Te lo dije! ¡Mira ahí! ¡Tiene pila, tiene pila! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, sí!